Una vuelta por mi pañuelo Cadera Parones, rodilla arriba Eso, eso Ahora que voy a hacer Una vuelta grande por mi pañuelo Grande Ahora, una contravuelta, al otro lado Eso, otra vuelta Contravuelta Y me paro, cadera Bueno, soy Lucy del Águila de la Subgerencia de Turismo De la Municipalidad Provincial de Trujillo Gracias a nuestro alcalde Mario Reina El día miércoles 30 Los esperamos con un gran show Porque estamos celebrando el día de la canción criolla En este bonito escenario Nuestra Plaza Mayor Miércoles 30 A las 5 de la tarde Los esperamos Habrá danzas Habrá enseñanza de marinera Y muchos premios Los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!